Mira hijo mío, tú ya vas creciendo Y debes hacerte como hombre valer Trátame a la gente con mucho respeto Y ponte violento si no hay más que hacer Quiere a tu familia y adora a tu madre Haz por tus hermanos y honra a tu mujer Vive pa' tus hijos y ayuda al amigo Matar enemigo, no esperes por él En cuestión de amores, siéntete completo Quiere a cuantas quieras, jamás no podés Pero con la que sea madre de tus hijos No seas tan canico, ni en día tu mujer No seas tan canico, ni en día tu mujer Si estás trabajando, no seas ingerente Respeta a la gente y date a querer Pero no perdones jamás las traiciones Y nunca menciones algo que no es Cuando en el relato, no seas tan rebelde Mira que los pleitos, díganos un bien Cuando en el relato mal, nunca te borraches Pues no hay quien te cache al verte caer Más de pie en tu casa, sin robar a nadie Más de pie en tu casa, sin robar a nadie Más de pie en tu casa, sin robar a nadie Visita a tu madre, no importa el corollí Recuerda a tu padre, te encargo a tu madre Defiende tu sangre y hombre vas a ser Y arriba va Ruiz Cortines mi compa